Muchas gracias, señor presidente. Bueno, desde el bloque de Creer, queremos pedirle al Ejecutivo que tome en consideración el comunicado que realizó el día lunes en su página oficial respecto a la prohibición de la venta de comidas artesanales, en este caso el 1 de mayo, de la venta de locos. Creemos que ante la situación económica que nos enfrentamos hoy es importante permitirle a las personas, a las familias, a las diferentes familias e instituciones que si bien no están autorizadas para realizar venta de comidas, es necesario dar el permiso pertinente para que puedan tener un ingreso extra o en algunos casos el único ingreso que tienen. Hemos tenido quejas de vecinos que se han manifestado con el objetivo de que nosotros planteemos esta situación y se sienten muy preocupados y creemos que es algo que hay que tomarlo con mayor responsabilidad. Otra cosa que queremos pedir es la ampliación de la franja horaria a nivel comercial, siempre teniendo en cuenta las medidas sanitarias pertinentes y obviamente la no libre circulación y la apertura de otros rubros que no han sido considerados hasta el momento y que creemos que están bastante tocados a nivel económico. Y por último queríamos felicitar a la población por las medidas que vienen llevando a cabo en esta cuarentena. Nada más, muchas gracias.